Si son cualquier cosa, hablamos por el chat. Bueno, buenas noches. Hoy queremos presentarle un proyecto bastante interesante. Una idea que nos surgió y que pretendemos darle continuidad con temas de interés. Y como comentaba en la entrada del blog, o sea, no centrarnos en temas específicos. Luego más adelante le voy a ir especificando. Y vamos a ir, van a conocer quiénes estamos detrás de este proyecto y luego hablaremos un poco de lo que pretendemos. Ahí tenemos a Sniffer Labs, perdón, José Moruno Cadima. Una persona con la que he trabajado en algunos proyectos y se ha unido para el apoyo acá con IT Talks. Y más al final vamos a hablar de un proyecto que le inició hace un tiempo que son las cápsulas de seguridad informática. Le voy a compartir una presentación que preparé por acá para ir tocando los temas. Ok, entonces aquí lo tenemos. Esta es la presentación, este es el portal. José, confírmame si vemos la presentación. Sí, todo tranquilo. Dale, mamá. Perfecto. Entonces ahí está la página que hemos creado para ir dando informaciones sobre los futuros eventos que vamos a tener. Y tenemos las cuentas para que nos sigan en Twitter. A Jaycee Tech, que es la de mi persona. Sniffer Labs, la cuenta de José Moruno Cadima. Más adelante le va a estar mostrando su blog cuando esté hablando de las cápsulas. Y la cuenta de lo que sería el proyecto de IT Talks, que es arroba Tecno Talks. Entonces, ¿qué es esto de IT Talks? Bueno, lo que es, lo que pretendemos es hacer un hangout. No le vamos a dar ahora mismo el, o sea, cada que tiempo lo vamos a hacer. O sea, porque básicamente tenemos que tener en cuenta lo que es el tiempo de cada uno, el cuadrando. Pero sí, más adelante vamos a tratarlo de ser lo constante. Tratar de crear hangouts en tiempos específicos. Y lo que vamos a tratar aquí son temas generales de tecnología de información. No nos vamos a centrar, por ejemplo, solo seguridad, solo temas de hacking, solo temas X. O sea, que vamos a tratar de englobar cada rama de lo que es la tecnología de información. Entonces, como le especifico aquí en este slide, asimismo, según el tema que estemos tratando, para que podamos darle seguimiento y contestar, por ejemplo, cualquier tipo de pregunta que lo que estén viendo desean hacer, le vamos a asignar, por ejemplo, un hashtag a cada evento para nosotros e ir dándole seguimiento. Entonces, ¿cuáles son de eso que vamos a tratar? Hasta ahora estos son los temas que tenemos el objetivo de tratar. Por ejemplo, si ese admin talk, ¿qué vamos a tratar con ese admin talk? Bueno, temas de administración de sistemas en general. No nos vamos a centrar en un solo sistema operativo. O sea, que vamos a hablar, básicamente, administración de sistemas general. Dígase Linux, dígase Windows o cualquier otro sistema operativo que podamos tocar en un tema. Mejores prácticas de seguridad, temas de hardening. Ese tipo de cosas enfocadas en la administración de este tema. Tenemos aquí la parte de hack talk. Esto vamos a hablar temas de hacking en general. Podemos hablar de técnicas de hacking, alguna herramienta nueva que haya surgido, técnicas de vez en cuando crearemos eventos. Por ejemplo, ¿cómo llevar a cabo un penetration testing? O sea, vamos a hablar de los alineamientos. Y ese tipo de cosas. El próximo es sec talk. Aquí vamos a hablar temas de seguridad en general. Dígase en la parte de la gestión. Por igual, mejores prácticas de seguridad. Si podemos tocar, por ejemplo, la parte de implementación de soluciones de seguridad, etc. Ahí lo vamos a englobar en la parte cuando tengamos los eventos de security talk. Aquí tenemos la parte de Linux talk. Sí, arriba le mencioné en sysadmin, que íbamos a hablar, por ejemplo, de Linux en general. Pero en la parte de Linux talk, vamos a hablar un poco ya de Linux, pero ambiente usuario. O sea, hablando de las nuevas distros, hablando de los escritorios, tips, etc. Eso es lo que vamos a englobar acá. Posiblemente agregue Windows talk. No lo agrega al slide, pero se puede agregar. Tengo aquí también Dev talk. Dev talk, así como su nombre, developer talk, va a ser temas de desarrollo en general. Puede técnicas, por ejemplo, de desarrollo, mejores prácticas en el desarrollo. Aquí, y tengo aquí, si tenemos un evento a futuro, si lo estamos preparando, que es la parte de lo que no conocen, lo que no conocen, en OWASP, por ejemplo, y ese tipo de cosas también. Tocaremos temas, por ejemplo, de soluciones, de revisión de código, de mantener la calidad del código, etc. Si queremos, por ejemplo, hablar un, dedicarle un tiempo a Python, por ejemplo, para que vayamos hablando de Python, o cualquier otro lenguaje, que le podamos dedicar un poco de tiempo, y podamos hablar de él. Entonces, ¿quiénes estamos detrás, y vamos a estar detrás de IT Talk? Mi persona, Jaycee Tech, y José Moruno Percadima, Sniffer Labs. Entonces, yo le voy a hablar, un poco de mí, y luego le voy a pasar, la palabra a José, para que hable un poco de él. En mi caso, mi nombre es Jason Soto, en las redes sociales, conocido como Jaycee Tech, soy administrador de sistemas, tengo muchos años, en la parte de administración de sistemas, bajo la plataforma Linux, soy penetration tester, blogger, y tengo, no tantos años, no tengo algunos años, en la parte de la seguridad informática, no tanto como la administración del sistema, ahí tengo mucho más tiempo, pero, la seguridad informática, se ha convertido, en mi día a día, y, una rama, a la que, me ha gustado, le he puesto, mucho esfuerzo, y, realmente, es una área que, me gusta, y, si se han dado cuenta, en el cambio de blog, si se fijan, cuando inicié, en el blog de Jaycee Tech, siempre hablaba de Linux, y, ha ido, ha ido cambiando, y, se habrán dado cuenta, a qué temas hemos ido cambiando, eso, da a conocer, o sea, por qué ambiente, me estoy moviendo, entonces, ahí le hablaba, creador del blog de Jaycee Tech, que es un blog de seguridad, Linux y software libre, también pasé, a ser administrador de blog, de Osio Linux, ahí sí, me enfoco más en crear, en hablar un poco más de Linux, también tenemos el proyecto, de IT Talks, y, soy contribuidor, al proyecto de Jack de Stripe, Jack de Stripe, aquí mismo, en este, en IT Talks, lo vamos a mostrar, lo vamos a mostrar, es un, es un proyecto, que inició, con, con Eugenia, y, al que pase, pase a ser contribuidor, del proyecto, y lo que hicimos, fue que, llevamos esas herramientas, a muchísimas otras distribuciones, y agregamos, muchos más controles, de seguridad, como dice ahí, soy el usuario, del software libre, también soy el creador, que se lo voy a mostrar, brevemente aquí, los agregadores, Security Feed, y Security Feed, en inglés, bueno, se lo voy a aprovechar, y se lo voy a mostrar, ya, antes de pasarle, la palabra, a José al final, con las cápsulas, pero le voy a pasar, la palabra a él ahora, para que nos hable, un poco, un poco de, de quien es José, te dejo la palabra José, bueno, mi nombre es José Moreno Cadima, más conocido, tengo el, estoy con el Twitter, de Sniffer Labs, bajo el nick de Sniffer, soy ingeniero, de sistemas, actualmente, trabajo en el área, de seguridad informática, propiamente, de todo lo que es, el área, de pentesting, el área de pentesting, tanto a nivel web, como también, a nivel, a ataques físicos, soy un consultor, soy un consultor senior, de una empresa de seguridad, acá en mi país, soy usuario de Linux, hace aproximadamente, cerca de 8 a 10 años, en un trabajo habitual, como lo comentaba, más sobre todo, voy al área de pentesting, administración de sistemas, informáticos, análisis de código, soy un aficionado, a la diferencia, de dispositivos Android, que cada, cada vez que puedo, encuentro algún tipo de, me busco el tiempo, para hacer los análisis, análisis de malware, que estoy orientado, a la infección, de sistemas operativos, y dispositivos móviles, que es, más que todo, solo uso, como un poco de diversión, para infectar, descubrir, qué cosas, qué movimientos, se pueden usar, y más que todo, para llevarlo, al área del pentesting, no usar, por ejemplo, un RAT, y darlo, el uso, al área, del área de seguridad, actualmente, estoy preparándome, para, para rendir, la certificación, OSWP, la WIFU, espero, ya muy pronto, sacar esta certificación, es, como lo comentaba, Jason, soy creador, del blog, snifferlabs.com, que ya lleva, cuatro años, estando online, es, totalmente dedicado, al área de seguridad, informática, en un, con unos, de vez en cuando, algunos, algunos posts, sobre software libre, sobre Linux, ataques físicos, y, actualmente, como lo comentaba, Jason, ando creando, lo que son las cápsulas, que la vamos a ver, posteriormente, de qué se trata, dicho proyecto, soy el, co-creador, del blog, Giga Scripting, que, acá en la presentación, está el Twitter, que es, giga scripting, punto, blogspot, punto com, para los que quieran, seguirlo, es un blog, dedicado, a todo lo que llega a ser, para el, para automatizar, las tareas, este blog, ha sido creado, conjuntamente, con Luis Alpe, con Ricardo, el cual es de México, y, cada vez que tenemos tiempo, vamos aportando, algunos scripts, tanto para el servidor, automatización, según la necesidad, que, vamos a encontrar, como también, soy co-creador, de, TK Break, es una, es un pequeño, es un pequeño proyecto, que está, ya saliendo en curso, que va a tratar, de todos los que son, para salir de la rutina habitual, ya muy pronto, se va a saber más, de este proyecto, que aún está, ya está por, por, por iniciar, todo lo que es, la conceptualización, posteriormente, vamos a ver, lo que es, el, lo que es, las cápsulas, y, le cedo la palabra a Jesús. Ok, entonces, seguimos, entonces, antes de entrar, que, cuál es el, el objetivo, perdón, como le, como le comentaba al inicio, eh, lo que buscamos es, eh, tratar de cubrir, todas las ramas, de la parte de, perdón, toda la parte de la rama, de, tecnología de la información, dígase seguridad, dígase administración de sistemas, dígase desarrollo, y todo, todo lo que tenga que ver, con la parte de la tecnología, de la información, y, otro punto es, que, en estos eventos, no solamente, dan a ver, de, de Jason Soto, o, 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 de José, o sea, lo que, lo que estamos buscando, es, por ejemplo, que, en otros eventos, en otros eventos, eh, traigamos personas, que nos puedan hablar, nos puedan hablar de un, de, de temas específicos, eh, ya hay, incluso tenemos, en los, en futuros eventos, tenemos algunos temas, bastante interesantes, ya, incluso, estamos, en, contactando a esa, a esas personas, para ir creando ya, los, los, los futuros hangouts, que, lo irán, irán viendo esas publicaciones, en, lo que es la, el site, de, de IT Talks, entonces, antes de que pasemos, a la parte de, de la cápsula de seguridad, vamos a, vamos a mostrarle, algunos sitios, denme un segundito, ok, aquí está, ok, o sea, se ve mi pantalla, ahí, cierto, ok, entonces, antes de cederle, la palabra, a once, le voy a mostrar, los blogs, de lo que le estaba hablando, pero, este es el site, de IT Talks, aquí es que vamos a ir publicando, todos, eh, todos los hangouts, aquí lo, lo, lo podrán ver, todos los hangouts, aquí tenemos los hashtags, de lo que estamos hablando, ahí vamos a ir seccionando, los temas, de lo que, de lo que se trata, en ese momento, es el site, IT Talks.org, tenemos el canal de YouTube, se pueden, pueden suscribirse, ahí mismo, en, ahí mismo, en el portal, les recomiendo, que lo hagan, para que sigan, todos los eventos, en el portal, este es, mi site, donde publico, periódicamente, en este caso, estamos viendo, muchas publicaciones, de seguridad, también, muchos temas de interés, ya, enfocado, directamente, en Linux, tenemos, 8 Linux aquí, no, a veces, no publicamos, con tanta frecuencia, pero cuando lo hacemos, son temas, son temas, muy, muy interesantes, y, tenemos estos, dos proyectos, securityfit.info, muy interesante, aquí están, algunos, de los mejores blogs, de seguridad, y de, ethical hacking, diariamente, hay publicaciones nuevas, hay todo un listado, de, de blogs, muy interesantes, que aportan, al contenido, de, de este site, y, también tenemos, todos esos links, se los voy a, como se los voy a, se los vamos a publicar, en la página, del evento, y, también, en inglés, donde tenemos ya, varias, varios portales, en inglés, que aportan, también, mucho contenido, mucho contenido interesante, entonces, vamos a volver aquí, entonces, finalmente, le voy a ceder, la palabra, a José, para que, nos hable, de, un proyecto, que él inició, recientemente, muy interesante, que, y, con mucho contenido, de interés, también, al que, también aportamos, menos, entonces, voy a dejar, que él, nos, nos, hable, de la cápsula, de seguridad, informática, bueno, este proyecto, de cápsulas, de seguridad, informática, son, videos cortos, de, 15 minutos, a, de 10 a 15 minutos, el cual, bien orientado, con la idea, y el objetivo, de crear videos, de, con un mínimo, una mínima cantidad, de tiempo, para poder, para poder aprender, ya que, como nosotros sabemos, si estamos mayor tiempo, viendo, o, recibiendo algún tipo, de información, ya se nos vuelve, algo pesado, ¿no? Lo que queremos, con esto, es, lo primero, e inicié, estas cápsulas, en, solo, en persona, después de ello, ya se unió, Jason, como también, Albert, del blog, Stakes, lo que, inició, al principio, fue la idea, de poder compartir, y, y de estar, en un grupo, cerrado, y poder iniciar, ya después, empezaron a, a unirse nuevas personas, y actualmente, tenemos un grupo, en Telegram, en este grupo, lo que, lo que hacemos, es, más que todo, estar, con, compartiendo, algunos tips, o bien, algunas preguntas, que se tiene, empieza a, visualizar, no sé, si se llega a ver, de manera correcta, mi pantalla, si, se ven, no, acá está, la presencia, iniciamos el 16, de, de, de marzo, aproximadamente, con un, con el, con el primer video, actualmente, estamos, con tres cápsulas, la primera, que es la cápsula, de, de NMAP, la cápsula, de, que es, Ocini Python, desde cero, que justamente, la armó, Albert, acá la pueden ver, en esta cápsula, aborda todo lo que llega a ser, relacionado, al, al uso de Python, con, con Open Source Intelligence, luego se sumó, conjuntamente, se sumó, JSON, con las cápsulas, de MetaSploit, desde cero, para conocer este framework, de, actualmente, aquí, aquí, aquí se pueden ver, dos cápsulas, y, la última, que inicié, hace un par de semanas, que fue, la de, justamente, la de wireless, que son dos cápsulas, ya, ya posteadas, que son, wireless, desde cero, con el fin de aprender, y que todo lo que yo vaya, aprendiendo, en este, proceso, la certificación, lo pueda, dar a, a las demás personas, como ven, la idea del proyecto, es la idea de compartir, y, y dar lo que se pueda, en lo posible, yo trato de realizar, estas cápsulas, las que están a mi cargo, una vez por semana, cada una de ellas, ¿no? y, de forma diaria, acá en el blog, voy publicando, como también, dentro de cada cápsula, se tiene la referencia, para los que deseen ver, pueden, poner en el buscador, cápsulas de seguridad informática, y se tienen las listas, los playlists, porque, acá está el de wireless, en map desde cero, cápsula de osin, y python desde cero, y la cápsula de metasploit, siendo las cuatro cápsulas, que hemos, inicializado, como les comentaba, en un principio, el otro blog, que es el de, de gigascripting, es gigascripting.blogspot.com, que en este blog, como pueden ver, son, se va posteando regularmente, o cada vez que tenemos tiempo, algunos scripts, cuando gusten, lo pueden visitar, y en el, cada vez que se sube un video, lo posteamos, en nuestros propios blogs, de cada uno, jason, que ya lo vieron, en mi blog, en snifferlabs, y en el blog, de statex, que acá igual, empieza, empieza la postear, y a compartir, dichas entradas, las que él realiza. Cualquier persona, que quiera unirse, esta, es totalmente, bienvenida, lo único, que tienen que hacer, es buscarnos, por telegram, bajo el nick, de snifferlabs, o a, o a jason, con jessitex, así como, son nuestros nicks, en twitter, y con gusto, los agregamos, y esperamos, que se suman, más gente, actualmente, llevamos, cerca, 50 personas, 51 personas, en el grupo. jason, ok, aquí estoy, bueno, eh, bueno, eh, creo que, por esta noche, ya tocamos, los puntos, que queríamos, que queríamos tocar, ya, eh, síganos, y esperen, ya, los próximos, los próximos eventos, como le digo, lo vamos a estar publicando, eh, tanto en IT Talks, seguramente, también van a ver, las entradas, en todos los blogs, Snifferlabs, en el blog de JCTech, lo van a ver, y, bueno, básicamente, ya, lo que, lo que, lo que buscamos, ya, es aportar conocimiento, y, ir tratando todos los temas, y que todos podamos beneficiar, beneficiar de todas las charlas, o de los, de los futuros eventos, que, que presentemos aquí, eh, buenas noches, y, nos vemos en la próxima.